Amigos, aquí conversando con Oscar El Pupilo Collazo. Señora, ¿quién no conoce a Oscar El Pupilo? Ya está por ahí para arriba, el límite es el cielo. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo van los preparativos para junio? Todo bien, gracias a Dios. Contento con el trabajo que estamos realizando. Ya comenzando nuestra primera etapa de campamento, etapa de fuerza. Y aquí estamos trabajando, ayudando a Malik en su debut, que terminamos en Guantialuz. Es en junio. ¿Qué día de junio tú enfrentas, tú tienes tu propio evento, tu próximo encuentro en Nueva York? ¿En qué día de junio? Tengo entendido que va a ser junio 7, en Verona, Nueva York. Sábado hay otras peleas y el domingo va a ser la parada puertorriqueña. El mismo viernes saltan a Iván Calderón, a la Salón de la Fama, allí mismo en Verona. O sea que hay varias actividades donde va a estar en al... De Boricua, fin de semana. Está enalvolando la bandera, la monestrellada nuestra. Qué orgullo, qué orgullo se siente. Hablamos de estos últimos 6 meses, 7 meses, han sido cruciales para el pupilo, ¿no? Sí, es muy importante siempre mantener activo, siempre mantenerte en el gimnasio. No sabes cuándo las peleas pueden enfrentarse, pueden aparecer. Y es cuestión de seguir entrenando, disfrutar de la familia cuando se pueda, disfrutar con la esposa cuando pueda. Y seguir entrenando, que es lo más importante que tenemos nosotros, que es la disciplina, que nos ha llevado hacia donde estamos ahora, que es el campeón mundial. Y vamos para nuestra tercera defensa. El último encuentro que tuviste fue exitoso, ¿qué nos tienes que decir? No, demostré que pues soy de élite. Creo que pues es bien importante demostrar quién es quién encima del ring y demostrar que no somos campeones, que esto no nos ha regalado. No, venimos trabajando duro para que la gente nos vea, para la gente atraer más fanáticos hacia acá y creo que eso lo estamos demostrando en las pantallas grandes, en los escenarios grandes, que somos élites en este deporte. 7 de junio, Nueva York. ¿Cuándo viajas hacia la ciudad para comenzar ya a cuartelarte y comenzar tu entrenamiento fuerte con tus dietas y tus cosas? No, ya comenzamos, llevo tres semanas. Esta es la cuarta, el lunes que empieza la cuarta semana, llevo dos de la etapa de fuerza, dos en la etapa de adaptación y ya estamos de lleno, ya estamos de lleno en campamento. Es cuestión de ahora buscar los guanteos necesarios que tenemos que buscar y esperar el que sea el día, siempre nos vamos dos semanas antes de la pelea para así hacer lo preparativo y la promoción allá. Estas dos semanas son cruciales, ahí tienes que dieta completa, entrenamiento full. Sí, es bien importante esas últimas dos semanas de cuestión de promoción, de descansar. Creo que eso va a primordial, todo el descanso es bien importante. Creo que ya tenemos, no costumbre, pero ya estamos empapados de lo que pasa de todo eso. Y creo que estamos bien, estamos bien hasta ahora y esperar que sea el día. Siempre estás mantenido aquí en Guayanilla, aunque hay lugares en San Juan donde también entrenas y en otros pueblos, pero Guayanilla ha sido tu pueblo adoptivo, ¿no? Tú eres villalueño, pero en Guayanilla te pasas la mayor parte del tiempo entrenando, ¿no? Sí, no, esta es mi segunda casa, llevo cuatro, ocupas cinco años que llevo entrenando aquí en Guayanilla con el equipo Carlito Ortiz y Juan de León y con mi doctor Quique Negrón, que también es parte de mi manejo. Y llevamos ya casi cinco años aquí en Guayanilla y ya yo soy parte de aquí, ya esto es mi familia aquí en Guayanilla. ¿Quién es tu contendor en junio? Sí, tengo entendido que va a ser Gerardo Zapata de Nicaragua. ¿Nicaragüense? Sí, Gerardo Zapata de Nicaragua. ¿Lo has estado estudiando? ¿Has visto alguna pelea de él? No, ya comenzamos a estudiarlo desde antes, porque ya sabíamos cuál sería el contrincante podría ser. Entre dos o tres que había, pues lo estudiamos a Toby y fue Zapata. Y está bien estudiado, zurdo, espigado, alto. Es un boxeador que me va a hacer trabajar, pero creo que vamos a salir con la mano en alto. ¿Cuánto te llevas de estatura? Él mide 5'5", 5'6". O sea, el boxeador es bastante alto, pero ya hemos peleado con boxeador de esa misma estatura, que yo peleé allá en Panamá. Peleé con Villegas y fue en esa misma estatura. Villegas tenía más o menos 5'5". Sí, 5'5", 5'6 y también lo hicimos bien. Esa trayectoria de Oscar el Pupilo, Collazo, es envidiable. ¿Cómo está ese récord? Está 9'0. 9'0. 9'0. Con 7 nocajos e hicimos historia en la playa número 7, que nos hicimos campeón mundial, que fuimos el único campeón mundial más rápido en lograr tan hazaña. Entonces, ¿qué edad tú tienes? Tengo 27 años. 27 años. Por ahí para arriba, dicen que 35, 36 años ya un boxeador. O sea, que te quedan unos bastantes años de producción, ¿no? Sí, es una cuestión de capitalizar todo lo que queda ahora de nuestra carrera. Por eso viene pelea fuerte, pelea de dinero, pelea que hay que seguir enfocado durante estos años. Que el boxeo es corto y hay que hacerle provecho. Hay algo muy importante. Tú tienes tus patrocinadores, tus auspiciadores. ¿Algún mensaje que tú le quieras llevar a alguien y a alguna entidad, alguna compañía que quiera unirse al grupo de auspiciadores tuyos? No, agradecido. Agradecido con todos, cada uno de nuestros auspiciadores de Villalba, de Ponce, que siempre han estado con nosotros, la gente de Guayanilla. Y nada, esperen, esperen este junio, que va a ser grandes cosas. Va a ser una pelea buena. Todo Boricua, de Nueva York, de Ciencita allá. Y nada, quiero decir que agradecido. Con todas las personas que me han ayudado hasta esta etapa de mi carrera, yo sé que seguirán haciendo de esa ayuda. Señoras y señores, aquí está Oscar, el pupilo, collazo. Vélenlo, vélenlo, que va a seguir llevando la bandera de Puerto Rico bien en alto. Un mensaje que tú le quieras llevar a la juventud. Estamos atravesando por tiempos difíciles en términos sociales. Nuestra juventud muchas veces se va por el camino más fácil para ellos. ¿Algún mensaje que tú quieras llevarle a esa juventud? Creo que tienen que enfocarse, los jóvenes tienen que enfocarse, saber lo que quieren, dejar de copiarse de los artistas, de la gente grande. Hagan su propio camino, enfocarse, busca de Dios, hacerle caso a sus padres y sabes que si tú no metes mano y no te enfocas, no te sabes lo que quieres, otra persona va a coger lo que tú quieres. Y entonces vas a estar arrepentido de que yo lo pude hacer, pero por estar viendo a otras personas, viendo a los artistas, queriendo ser como ellos, se te fue el sueño. Creo que tienes que enfocarte en los sueños y seguir adelante. Perfecto. Te felicito por estas palabras. Oscar, el pupilo, collazo, villalueño, guayanidense. Vamos a ponerlo de esa manera. Lo dijo Junior, seguimos.